Subtitulado por Jnkoil 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 Te fuiste, vamos arriba Hay más tigre aquí todavía Ese se va, velo ahí Y tú también Oh Dios mío Ya se murió, vamos arriba No tengo un rato buscándote Ven, no te encuentras Para que tú veas lo que te voy a hacer Te fuiste, pariguayo Vete de ahí, que estamos en otro pleto con otra gente Te estás curando, cabrón ¿Dónde estás? Atrás de... Vamos arriba, coño Ahora loco, eso no puede conmigo, papi Y te vas, corazón Ven 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 Ven, ¿qué pasó? Yo voy, yo voy, yo voy No, velo aquí ya Velo aquí, te dije No te estoy diciendo Te velo aquí Eso fue usted Me lo llevé Y a lo bonipanita lo va a curar Está ahí adentro Espera, te deben romperlo Con una garbosa y ta, esta Pues yo todo romp creo ¡Ahí a los dos! ¡A los dos! ¡Empuite! Se fue Tiene uno para acá Te estoy diciendo que no saques la cabeza tanto ¿Por qué yo saqué cabeza? Tú me ibas a tirar por el hoyo Ya lo hay, ¿viste? La brota está muy chiquita ¿De dónde será que están esos dos pájaros? No puede ser que ellos estén escondidos ahí en ese baselero Míralo Oye, me tiraron esta mierda Veanlo ahí, coño Dos en un rato Dos en un rato Dos en un rato Un rato Un rato Un rato Un rato Pues también Que no jode más ya